Cada día más se le aleja a la Diputación Federal al candidato de la coalición Juntos Haremos Historia y postulado por la pandilla de Trácala al 03 Distrito Electoral de Baja California el de nombre Armando Reyes Ledesma un político acostumbrado a la tranza y a traicionar a quienes se alían con él y no puede ser para menos ya que el negro historial del político aludido le precede y su pésima fama como persona sin escrúpulos principios ni valores éticos es tan ampliamente conocida que su postulación sigue siendo rechazada por los militantes de los otros partidos políticos coligados, Morena y el PES muchos conocen perfectamente las francachelas y bacanales que Armando Reyes acostumbra con grandes excesos igualmente la actitud déspota y prepuntente con la que trata a quienes por necesidad trabajan con él siendo ya señalado por acoso sexual y por quitarles parte de su sueldo a sus empleados así como lo escucha el televidente Armando Reyes cual criminal prácticamente les cobra piso a quien contrata porque a muchos de ellos les quita una parte de su salario disque para la causa de igual manera les niega derechos laborales como sus finiquitos por fin de encargo o simplemente los corre pero mientras Armando Reyes irónicamente dirigente del Partido del Trabajo acostumbra a abusar de sus empleados el hoy candidato a diputado federal y la diputada Claudia Gatón los capuditutidicapi de la pandilla del trácala incrustaron en nóminas oficiales a familiares y amigos políticos así hermanos, sobrinos, parientes, políticos de Armando Reyes y Claudia Gatón incluso la actual suplente de esta última y varios militantes del PT cobran o han cobrado y muy bien en el Congreso Estatal en la Auditoría Superior del Estado en Derechos Humanos y en Sindicatura de Ensenada es decir la pandilla del trácala el PT que tanto critica a la mafia del poder con la que también se ha aliado hoy se comporta igual que ella pero siendo hipócritas a causa de su doble moral perdón no, no, no es imposible tener doble moral cuando ni siquiera se conoce su significado así Armando Reyes y Claudia Gatón hipócritamente olvidaron que sus diputaciones recientes se las deben al PRI y que han hecho grandes negocios políticos también con el PAN a los que hoy critican pero si el PAN para los del PT son las mafias del poder ellos son un cártel familiar en la política los ciudadanos con tres dedos de frente que se dedican a trabajar y viven con honestidad tanto dentro de la alianza juntos haremos historia como ciudadanos comunes ante tan delincuencial candidato ya decidieron y por eso Armando Reyes no será diputado federal se le cayó el cantón así lo piensa el Arcángel Rojo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!